Así va a salir, así va a salir Analiza, está conmigo el que no se vea En tus ojos veo algo que ya no hay más Con tus pasos es mi camino, no, no te alejes más Y el tiempo tarda más cuando tú me echas Acerca a ti más, quiero volver a sentir tu calor Escucho tu voz, ¿a dónde voy? Preto el estreno, esta es la canción Que tiene tu alma, tu luz y tu sol Escucho tu voz, de dentro de mí